¡Buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ¿cuánto tiempo llevaba sin grabaros un vídeo sobre lo que como durante todo un día? Este vídeo va a ser un poquito más especial porque llevo sin grabaros este tipo de vídeo ya como un par de meses o así, pero además este va a ser un poco especial porque voy a poner a prueba la dieta keto y voy a estar comiendo durante todo el día de hoy lo que comeríamos con la dieta keto, adaptado siempre a mí, ¿vale? Para eso me voy a guiar con una aplicación que estoy probando que se llama KetoCicle para la cual vais a tener un código de descuento con la palabra INMA10 y además vais a tener el enlace y el código de descuento también en la cajita de información. Importante que utilicéis el enlace de la cajita de información, os lo dejaré también en un comentario fijado porque es desde donde vais a poder acceder al descuento, ¿vale? Entonces, dicho esto, vais a ver eso, lo que como durante todo el día. La verdad es que me hace, o sea, tengo ganas de probar esta dieta porque ya sabéis que Dani sí que sigue la dieta keto y bueno, pues me llama la atención comer durante un día como él, ¿no? Yo me voy a guiar por la aplicación para que veáis que esta aplicación está genial para las personas que se están adentrando en la dieta keto porque te vienen ya comidas y todo actualizado a ti, ¿vale? Comida y ejercicio actualizado a ti, a tus necesidades y a tus objetivos, ¿vale? A lo que tú quieres conseguir. Entonces, me ha gustado mucho sobre todo porque vienen las comidas para que tú elijas, o sea, no te viene el lunes tienes que comer esto y el martes lo otro y el miércoles lo otro, no. Tú puedes elegir entre un montón de variedad de platos que muchas veces eso es lo que nos crea la ansiedad de seguir una dieta, ¿no? El pensar, me cago en la más, el lunes tengo yo que comer pescado, salmón a la plancha y a mí que el salmón regulinchi, pues ¿tengo yo que comerme el salmón? Pues no, con esta aplicación no os va a pasar eso porque tenéis adaptado un montón de comida a todas las comidas de vuestro día. Además, tiene un control de, te vas llevando las calorías diarias que vas consumiendo, tiene un control de agua, con lo cual ahí podéis ir registrando la ingesta de agua que también es súper importante para esta dieta y para cualquiera que tomemos bastante cantidad de agua y luego tiene también para que personalicéis, por así decirlo, vuestro ejercicio físico que para esta dieta es necesario y para todas, el ejercicio físico es necesario para todo el mundo. Pues tiene también para que lo haces vuestras necesidades. Yo ahora después vais a ver que me he puesto tres días de ejercicio físico pero podéis ir desde dos días a la semana, tres, cuatro o los campeones que entrenen todos los días de la semana. Ejercicios muy fáciles, muy sencillos de seguir y lo tenéis todo en la aplicación móvil que hoy en día estamos todo el mundo con el móvil y desde ahí pues es súper sencillo seguirlo. ¿Qué más os cuento? Aquí en la aplicación vais a poder personalizarlo, vais a poder, os registráis súper fácil con un correo electrónico y una contraseña y desde ahí ya os va pidiendo datos para que pongáis vuestro peso, vuestra estatura, el objetivo que queréis lograr porque así la propia aplicación te lo hace personalizado para ti, ¿vale? Con las calorías que tú necesitas, solo tú, no vale que esta misma dieta, la misma que yo tengo por ejemplo en mi teléfono, la haga Dani porque Dani va a necesitar a lo mejor más calorías, ¿no? Entonces es personalizado, ¿vale? Que eso es súper importante y sobre todo perfecto para las personas que por ejemplo nosotros al principio cuando Dani empezó con la dieta estábamos súper perdidos porque no sabíamos nada sobre el tema y pues claro, con la guía que te viene en esta aplicación lo llevas perfectamente. Además traes una guía para principiantes y desde esa guía puedes leer muchísima, muchísima información sobre la dieta keto. Hay también un apartado, esto ya va en función de lo que tú contrates donde puedes contactar con especialistas, realizarle las preguntas que necesites, las dudas y en función de lo que tú quieras ir contratando de más pues tienes cada vez acceso a más productos. Así que nada, ya sabéis, en la cajita de información os dejo el enlace a ver qué tal me va, tengo ganas de ver qué tal va mi día con la dieta siguiendo este tipo de dieta y nada, pues cualquier cosita ya sabéis que me podéis preguntarme en los comentarios lo que necesitéis y vamos a empezar con mi día. La aplicación es esta de aquí, ¿vale? Keto Cicle y desde aquí, pues nosotros podemos en nuestro perfil personalizarlo, ¿vale? todo lo que queramos, nuestra foto, nuestro nombre, nuestro peso y en inicio encontramos el peso y podéis poner vuestro objetivo. Luego el seguimiento de consumo de agua que yo por ejemplo pues le damos a actualizar y voy a poner que ya me he tomado un vaso de 250 ml le doy a guardar y ya me lo suma ya me ha sumado ahí el seguimiento puedes vincular si tienes algún contador de pasos para que te vaya contando los pasos y aquí vas a registrar todas las calorías del día yo como estoy empezando el día pues no tengo nada desde aquí accedemos a las comidas y está súper bien porque mirad, hoy es lunes tenemos, yo ya he seleccionado algunas comidas que voy a hacer directamente pero lo que más me gusta es que desde cada día la aplicación te propone unas comidas pero tú si no te gusta puedes cambiarlas yo por ejemplo tengo para desayunar panqueques de crema de queso con almendras bien puedes entrar ya a la receta directamente te pone el valor nutricional los ingredientes que vamos a necesitar y ahora el paso a paso que es súper sencillo porque es que te dice ya directamente cómo lo tienes que hacer o si no me gusta este desayuno pues cambiar y te hace otros desayunos que puedan gustarte más o menos que tengan las mismas calorías que tú necesitas por ejemplo la tortilla cetogénica a las finas hierbas que esta también está bastante bien la he estado mirando antes hay recetas más elaboradas y menos elaboradas por si vamos con más prisa o menos prisa tortilla cetogénica de chorizo tortilla española crema de huevo y aguacates huevo relleno cetogénico hay un montón de recetas y estas son para el desayuno huevos fritos y yo he elegido los panqueques que ahora los voy a hacer ¿vale? y así pues con todas las comidas que está súper bien a ver ahí veis yo he elegido los panqueques así que nos vamos a poner manos a la obra y así con todas las comidas puedes ir cambiando o quedarte con la que te proporciona la aplicación os iré diciendo lo que vaya a comer pues os iré enseñando las distintas opciones que hay y luego aquí en los ejercicios que también haré yo mi rutina de hoy pues en la semana 1 por ejemplo tú puedes personalizar si los quieres los ajustes que quieres poner ¿vale? para poner el nivel de condición física que yo por ejemplo he puesto principiantes y cuántos días a la semana quieres entrenar pues mira yo es que quiero solo entrenar dos porque tengo un poco tiempo y yo con dos días me vale yo me he puesto por ejemplo tres ¿vale? y le doy a guardar y ya aquí pues el día uno 15 minutos el día dos otros 15 minutos y te dice los ejercicios que eso luego lo enseñaré así que vamos con el desayuno esta sería la cantidad ¿vale? para una persona de la receta que te viene que lleva 10 gramos de harina de avena 2 cucharadas y media de queso crema un poquito de dulcorante y un huevo ¿vale? bueno también le he puesto un poquito de canela y ahora ya pues hacerlo con un poquito de mantequilla en la sartén yo pensaba que me iban a salir menos pero mirad han salido tres y bastante grandecitas esta es la que más fea y ya me ha salido al principio pero luego mirad perfecto para un desayuno que no queréis desayunar dulce porque esto bueno sí que tenéis que ponerle un poquito de dulcorante para que quede dulcecito pues tenéis un montón de opciones también de salado lo que apetezca cada día y ahora yo voy a aprovechar para recoger la cocina acá ya se quedó todo en pantanada ya lo veis encima también del desayuno y eso pues ya voy a terminar de recogerla voy a aprovechar para hacer el ejercicio ahora antes de la media mañana vienen a traerme un paquete bien tempranito que acaban de llamar y y luego me tengo que ir a trabajar ¿vale? que hoy es lunes un día normal y yo trabajo a las 3 de la tarde hoy trabajo por la tarde media mañana que aquí en la aplicación pues la llaman bocadillo matutino yo la voy a hacer con unas nueces ¿vale? aquí ya he puesto que ya he hecho el desayuno ¿vale? lo marcas como he hecho cuando lo termináis le dais ahí y marcáis como he hecho y te pone también el tiempo que se tardan a hacer 5 minutos y las calorías que te aporta ¿vale? el desayuno y ahora yo he elegido nueces pero si no nos apeteciera nueces podemos cambiarlas pues por avellanas por queso cheddar bocaditos bocaditos de caprese keto rollitos de jamón crudo cetogénico con mantequilla bocaditos de caprese cetogénico las nueces que es lo que yo he escogido cecina de vaca en fin que tenéis un montón de cosas batidos también pollo en fin un montón de cosas para que elijáis lo que más os apetezca cada día ¿vale? yo las nueces también ¿vale? pero ¿cuántas nueces me como? pues si entráis aquí en los ingredientes te salen nueces 40 gramos ¿vale? y esto en función de lo que vosotros necesitéis pues os pondrá las cantidades ¿vale? yo voy a comerme esta bolsita que tengo de nueces de California así que trae 30 gramos voy a comerme algo menos 10 gramos menos pero vamos que eso ya es insignificante nos dice que se tarda un minuto porque no se tarda prácticamente nada y que nos aporta 275 calorías así que vamos con la media mañana bueno yo ahora me voy a cambiar y voy a empezar con mi ejercicio pero quiero que veáis desde la aplicación ¿vale? lo que voy a hacer hoy el día 1 que le han llamado New York pues le damos y vamos a hacer todos estos ejercicios ¿vale? gran movimiento circular de brazos salto tocando la punta de los dedos de los pies giro circular de cadera sentadilla aquí te pone las repeticiones los segundos pero lo bueno es que la aplicación te lo va ella misma te lo va contabilizando si queremos más información sobre el ejercicio le damos aquí a la i y nos sale la explicación ¿vale? esperamos que ahora voy a ver que a la chica se le ve perfectamente ¿vale? y y se hace súper fácil a ver si podemos vale le damos aquí a comenzar a entrenar y automáticamente ¿veis? ya empieza el entreno te va haciendo la cuenta atrás y el ejercicio que tenemos que hacer vamos que a la chica se le ve ahí perfectamente ahora yo me voy a cambiar y voy a hacerlo también con ella y aquí podemos pasar este es el siguiente ejercicio ya veis que son muy sencillos porque son para principiantes ¿vale? eso te da como una fase para prepararte ¿no? para que aprendas el ejercicio y ahora ya pues tus 20 segundos de entrenamiento así que nada vamos allá te da como una fase ¿vale? te da como una fase te da como una fase ¿vale? te da como una fase Para el almuerzo yo voy a hacer esta receta que la verdad cuando la vi me apeteció mucho se llama pollo filipino te pone que tarda 30 minutos en hacerse y lleva vamos a hacer como si fuera una pechuga de pollo macerada lo que lleva es 230 gramos de pechuga de pollo de huesada y cruda esta bandejita tiene 362 gramos yo voy a utilizar una pechuga porque es lo que normalmente me como no me como más de una pechuga así que voy a trocear una pechuguita de esta y ahora lleva ajito en polvo o dos dientes de ajo la pechuga de pollo y luego lleva salsa de soja que la tengo por aquí aceite de oliva por aquí lo bueno es que te lo ponen cucharaditas y está muy bien porque al final no tienes que estar pesando dos cucharaditas de aceite o sea de salsa de soja de aceite de oliva una cucharada y de vinagre de sidra de manzana también una cucharada yo voy a utilizar el de vino porque es normalmente el que utilizo así que te dice que mezcles todos los ingredientes o sea que hagas como un macerado con las salsitas y luego que añadas el pollo cortado en trozos y que lo cocines durante 10-15 minutos por aquí tengo troceada la pechuguita de pollo aquí he hecho la mezcla vale y ahora se la voy a poner no lleva sal porque la salsa de soja es salada ya vale y lo voy a dejar ahí un poquito pero vamos nada lo que tarde en moverlo y que se embrene bien con la salsita y lo pongo en la sartén que ya la tengo allí preparada pollo la verdad es que ha quedado con una pintaza yo se supone que la comida sería solo esta adaptada siempre como os digo a mí y a mis cantidades es verdad que yo he puesto menos pollo del que ponía que ponía 230 gramos y lo que voy a hacer es acompañarlo con un poco de verdura brócoli vale que tengo hecho al vapor voy a ponerle un poquito al lado pero la verdad es que huele y tiene una pinta súper rica que está aunque sea una receta que pone para que todo la podéis hacer todo el mundo que tiene que estar muy rica bueno me voy para trabajar y como siempre voy corriendo mirad lo que llevo salmón porque el otro día compré este sobrecito de salmón no hay para fijar cuántos gramos te deja o sea me deja comer la aplicación pero sí que he visto que eran solo rulitos de salmón vamos así que me voy a llevar este sobrecito creo que esta parte es la que más me va a costar aunque es verdad que hasta ahora estoy bastante saciada porque como he comido tres veces desde las nueve y media o desde las nueve o así bastante seguida pero luego yo ahora en el trabajo tengo un tirón bastante grande que solamente voy a tomar infusiones y luego en el descanso que tomaré salmón lo que pasa que como estas cosas esto las nueces la harina de almendra que lleva las tortitas esta mañana pues son bastante como yo digo contundentes que alimentan bastante pues creo yo que por eso bueno a lo mejor no me da hambre pero yo soy de llevarme al trabajo fruta yogur y tal y comerme esto ahí a palo seco no sé cómo lo voy a llevar pero bueno es lo que hay vuelvo a decir hola desde el mismo sitio donde me fui y tengo un hambre que no lo podéis ni imaginar o sea yo está claro porque claro yo tengo que comer muy temprano como a las una y media dos menos cuarto entonces luego es mucho tirón hasta son ahora mismo las doce menos cuarto de la noche es mucho tirón para son las 23 y 43 ya no hemos enterado todo el mundo pues eso que es mucho tirón para una sola merienda entonces por muchas infusiones que yo me tome yo tendría por ejemplo que haber hecho dos meriendas con mi hermano mejor la mitad de lo que me tenía que comer de salmón y meter algún otro fruto seco yogur griego o algo que algún tipo de snack duque vale que esté permitido con keto le he pasado regular esta tarde nada más pues nada que ahora no sé qué voy a comer en la aplicación he estado mirando y creo que voy a comer una tortilla porque ponía tortilla con algo de verdura rábanos o algo así una tortilla a la española creo que ponía y luego las demás sí que las he visto más elaboradas y la verdad es que yo a esta hora o me lo tenía haber dejado hecho pero no tengo ya muchas ganas de hacerme así que creo que me voy a hacer una tortilla y no sé si comeré luego un poco de yogur o algo pero vamos ya con eso despido el día y poco más al final voy a añadir unos langostinos porque la tortilla solo me iba a venir corta y aunque los langostinos no lo pone pero bueno están permitidos en la dieta keto así que voy a cenar que me muerde el hambre bueno pues ya al día siguiente al final es que ayer ya se me pasó despedir el vídeo y y bueno que no quería cerrar este vídeo sin haceros pues bueno una pequeña reflexión mi punto de vista no lo que me ha parecido a mí creo que es una aplicación súper completa para sobre todo adentrarse en la dieta keto porque como dije al principio a no ser que sepas muy bien del tema cuando te adentras en una dieta que no conoces pues tienes como muchas lagunas que te puedes ayudar la dieta o sea que te puede ayudar la aplicación a realizar la dieta 100% bien y lo que si yo ayer pues experimenté en mí es que al final una dieta sea keto o sea otro tipo de dieta al final todas las dietas llevan un esfuerzo porque al final la que te permite comer esto no te permite comer lo otro y en todas pues al final tienes que tener fuerza de voluntad porque no deja de ser un esfuerzo no deja de ser aprender a comer de una manera que tú antes no comías por así decirlo entonces todas las dietas tienen su esfuerzo y al final todas tienen su recompensa yo lo bueno que le veo a esta dieta que es y sobre todo a la aplicación en sí es la variedad de opciones que te da a la hora de comer ¿vale? porque aunque el ejercicio es necesario que ya habéis visto que es súper sencillo seguirlo y la aplicación te da que si el control de agua tenéis también para hacer la lista de la compra para que eso para que controles tu peso para que controles las calorías que ingieres pero al final el kit de la cuestión de seguir la dieta está en la comida porque al final todos queremos comer rico y variado y no cansarnos lo he visto genial porque te dan muchísimas opciones de recetas sencillas que podemos hacer cualquiera en nuestra casa y sobre todo eso te da el paso a paso fácil y la opción diaria fácil de poder cambiar si en el desayuno no me apetece comer esto por lo otro ¿vale? eso es lo que más 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 me ha gustado y sobre todo que no es una aplicación eso que te paute una dieta de comer el lunes esto el martes lo otro el miércoles lo otro porque al final al menos a mí eso es lo que me termina frustrando tener que comer algo cuando no te apetece así la verdad que eso me ha gustado muchísimo nada aquí os dejo el vídeo de hoy os espero yo como siempre en los comentarios recordad que tenéis un código de descuento con la palabra ISMA10 que os dejo todo en la cajita de información también lo voy a dejar en el comentario fijado y que es importante que hacer ahí al descuento desde ese enlace así que nada espero que os haya gustado el vídeo a mí la verdad es que me ha encantado grabarlo me ha encantado ver cómo come una persona con la dieta keto y os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós